Para poner en un cuadrito, el Museo Deportivo del Chavo Fux. Ahora sí, Chavito Fux, ¿de qué historia maravillosa vamos a hablar en el día de hoy? Vamos a hablar de algo que, digo, en general les va a interesar a todos, en particular a vos y a Nico, porque es una historia que tiene que ver con River. Y la primera huelga de futbolistas profesionales de la historia. Como siempre, marcando, ¿no? Una tendencia. Trotskismo del Chavo Fux. Es una historia agridulce de River. Lo agrio tiene que ver con la huelga y lo dulce tiene que ver porque la huelga permitió el acceso de futbolistas que después fueron gloriosos. Y además se permitió eso también a partir de una idea de los principios de los años 30 que tuvieron los dirigentes de River de entonces, de apostar, creo que es una idea que todavía se mantiene, mayoritariamente por sus futbolistas de inferiores. Salvo excepciones, los ídolos de River son todos jugadores de inferiores. Ortega, Alonso, el Negro López, qué sé yo. Después vos tenés otro jugador que viene de otro lado, Francesco, el Ingridol, el Fumo. Pero en realidad los futbolistas gallardos del riñón de River, digamos, en general los ídolos de River son de inferiores. Hermindo Negra, Sibori, Labruna, podemos seguir hasta el infinito. River empezó comprando, por eso lo llaman los millonarios, a Peuchel en 10.000 pesos en 1931, a Bernabé Ferreira en 33.000 en 1932, por eso lo llaman los millonarios, gastó un dineral para llegar a ser campeón en el 32. Usando la banda roja, River venía usando la camiseta tricolor, la raya roja con la bandita negra. Pasó el tiempo, River se iba armando un equipo de inferiores y llega el año 39. Ya se había inaugurado lo Monumental, esto le va a interesar al profe Raffaele, River lo tiene de recontra Nieto a Independiente. Es cierto. Pero Independiente le ganó los dos primeros partidos oficiales entre ambos en el Monumental. Uy, me quiero matar. En el segundo partido... La maldición que se enseñó sobre nosotros por haberles meado el Monumental. Yo te reconozco esas victorias, no las voy a olvidar. En el segundo partido, el del 39, que es un partido recordado porque Vicente de la Mata hizo un gol en el que gambeteó a medio equipo de River, ganó 3 a 2 Independiente, jugó el Cherro Moreno. ¿Se acuerdan que le dije que los árbitros ingleses habían venido? Sí. El árbitro fue Isaac Cagwell, un árbitro inglés. River, Independiente, ganó 3 a 2. Los dirigentes estaban enojados con Moreno porque lo venían siguiendo por sus andanzas nocturnas. Entonces deciden suspenderlo porque lo vieron jugar mal. Moreno dice que esa semana no tomó nada y se cuidó como nunca. Justo ayer es que no hice nada. Claro, entonces, bueno, lo cortaron. Los futbolistas de River, con Pedernera a la cabeza, Pedernera era amigo de Moreno, venían juntos de las inferiores, Pedernera se le presenta al presidente de River y le dice que, por favor, levanten la medida y demás. ¿Estamos hablando de la época de Muñoz Moreno, Pedernera, alguna vez? Un poquito antes. Bien. Un poquito antes. Imagine. Cirni, Bassini Cuello, Santa María, Minela, Pepe Minela, que es el nombre del estadio de Mar del Plata. Berg Ifker, Peucele Caffaratti, alcalde de un peruano, Moreno y Pedernera. Pedernera jugaba de win izquierdo primero, después tuvo una lesión en la rodilla, lo pusieron en el medio. Pero eso fue en 1941. Falta para eso. La cuestión fue que Pedernera le dice, miren, si no levantan la sanción contra Moreno, nosotros no nos presentamos a jugar la semana que viene. Que River jugaba con Atlanta. En Villa Crespo, donde hoy está el Movistar Arena. Porque al lado, donde está la cancha de Atlanta, hoy, estaba la de Chacarita. ¿Eso es real? Sí, claro. Yo me acabo de enterar de esto. Las canchas estaban pegadas. O sea, había dos canchas más cerca que la Racing Independiente. Exactamente. Estaba la de Chacarita, donde está hoy la de Atlanta, y donde está el Movistar Arena, estaba la de Atlanta. Se veían los partidos de uno, los bancos de periodistas de uno, veía ese partido en otro. Continúa. Hablame de vecinos que se odian. Entonces, bueno, la cuestión es que decidieron no presentarse. Es más, los dirigentes de Independiente intercedieron para torcerles la opinión a los dirigentes de River y dijeron que no. Entonces pasó algo insólito. Los jugadores de River, que fueron todos, no había suplentes, no había, había un plantel de nueve jugadores. Alcalde se quedó, Cafarati se quedó, el resto se fueron todos. En tres autos se fueron a Punta Indio, que es a 175 kilómetros del Monumental. Entonces, ahí llevaron y pusieron tres carpas, dormían en tres carpas cada uno, para que no los jodieran. Sin embargo, aparece en un bote, por el río, un periodista del diario Crítica y un fotógrafo. Espectacular. Se baja el periodista del fotógrafo, sale Pedernera y Pedernera le dice, si River no levanta la sanción contra el Charro, no le decían el Charro todavía, contra Moreno, nosotros no nos vamos a presentar. Entonces River decide poner extranjeros, pibes de 20 años y futbolistas que hayan llegado de otros clubes, recientemente. Los jugadores que eran de las inferiores o que eran estrella o que venían de ser campeones, no jugaban ninguno. Jugó Besuso, que era uruguayo, Blanco, que era de Platense, Filippo, que era un pibe, Silauren, que era un español que escapó de la guerra civil española y vino a jugar a River, Armando Díaz, que jugó ese único partido, Marco Sabán, que también jugó ese único partido, Muñoz, que era un pibe, había jugado 38 partidos en Doxud, había hecho inferiores en Independientes, había llegado a River recién, Cafaratti, que llegó de Vélez, alcalde, que era peruano, Ángel Labruna, que no necesita presentaciones, tenía 20 años, Labruna es de la categoría 19, exactamente, era el segundo partido de Labruna en primera, con Atlanta, y José Martínez, River ganó 4 a 2, el técnico de ese equipo fue Félix Roldán, un diariero que había traído Peuchele, que le parecía que veía bien el fútbol y lo puso a generar futbolistas y lo hizo muy bien. Bueno, River, estaban contentos los dirigentes, River siguió jugando con estos pibes y solamente perdió con Racing, le ganó a Atlanta, a San Lorenzo, a Platense, a Boca, a Estudiantes de la Plata, a Lanús y a Vélez. La victoria del año del culo, estás festejando, boludo. Tampoco, ahora te voy a contar algo del partido con Boca. Por las cosas que puedas. Pero vos te pusiste feliz por la Independiente, que fue el mismo año. No, lo defendí porque ustedes lo estaban bastardeando al grupo. Es un termo retro. Tiene un punto, Daniel. Somos capaces de terminar cualquier partido de cualquier momento de la historia. Bacchete el T y C del 39, sacan el bufoso directamente. El partido con Boca tuvo una particularidad. El River y Boca jugaron en primer lugar en la cancha de San Lorenzo, el local era Boca, se estaba construyendo la bombonera. Boca estaba jugando en general en ferro. La tribuna de Martín de Gainza estaba hecha con tablones de la vieja cancha de Boca. Y en segundo lugar, lo curioso de esa jornada, era que a la mañana jugaron Boca y River en la cancha de San Lorenzo, en la avenida de La Plata, y a la tarde jugaron San Lorenzo Independiente. En el mismo estadio. Lindo. Sí, termino con esto. El partido con Boca, ganaba Boca 1-0, gol de Barallo, y River lo dio vuelta. Hizo un gol blanco de tiro libre, el central, y la Bruna le hizo su primer gol a Boca. La Bruna sigue siendo aún hoy el futbolista, el máximo golado de Castro. Sí, querías preguntarme algo. No, no, no. Quería saber cómo, digamos, el costado beneficioso para River fue que salieron un montón de pibes. Pero me interesa la cuestión sindical y de compañerismo. ¿Qué pasó con la huelga? Los jugadores no jugaron más durante todo el año. La huelga se arregló, arreglaron con los dirigentes para el año siguiente. River en el año 40 peleó el campeonato. Lo ganó Boca, segundo independiente, tercero River. Y en el 41 River fue campeón. Ya ahí llegó la máquina, Muñoz, Moreno. De la máquina les voy a hablar. Fue casi en la génesis de la máquina, porque apareció Muñoz, apareció la Bruna. Pero de la máquina vamos a hablar un poco más tarde. Me parece bien. En algún otro momento. Ahora quería contarles cuál fue la primera huelga del fútbol profesional en la Argentina. Bueno, ahí está. No como otro que son unos carneros, ¿no? Sin decir, chavón. ¿Qué pasó? ¿A quién le estaba rayando el auto? Está bien, Diego. Nada que ver. Chavo Fuchs, gracias por esta historia. Gran historia. El periodista entró en el botecito y me mató. Me mató. Eso es terrible, eso es terrible. Me mata. No, y el chavón que eligió a Peguchele. No, el diario de la cuadra. El diario de la cuadra. El diario de la cuadra. Este es el diario del fútbol. Comentaba bien el fútbol. Me encanta. Qué monstruosidad. Me encanta. Gracias, chavo, querido. Hasta luego. Geluz. Produce y desarrolla una amplia variedad en productos eléctricos de baja tensión. Geluz incorporó interruptores termomagnéticos e interruptores diferenciales. No esperes más. Geluz es protección para vos, tu familia y todo lo tuyo. Ingresá a www.geluz.net. Geluz. Inconfiabilidad y van.